En días pasados, como le habíamos dicho a nuestra comunidad, por los diferentes medios de comunicación, por el canal, por nuestra página, nuestros periódicos que utilizamos para llevarle la información a los usuarios, ya se firmó y se hizo realidad el convenio con Efecti, esa firma que es a nivel internacional, donde nos ofrecieron los recaudos y se logró y se llevó a feliz término este contrato. Es así como en Yarumal tenemos los puntos de recaudo de Efecti, el supermercado Más y Más y Servientrega. Sabemos que en el municipio de Yarumal el supermercado Más y Más presta los servicios de lunes a lunes y nos atienden hasta las 8 de la noche. Allá podemos ir, allá nos están atendiendo, cualquier novedad, cualquier dificultad se pueden dirigir a la familia Gualdenorte Antioqueño, que los estaremos atendiendo. También adicional a ello tenemos otros puntos de recaudo de Efecti, como es el municipio de Santa Rosa, Bello, Laureles, que también los usuarios de allí, desde Medellín, nos pueden llamar, pedirnos la factura, se les hace llegar y se pueden presentar allí a estos puntos de recaudo y allí se les hará llegar la factura para que nos la puedan cancelar. De igual manera también está San Ignacio, está en Efecti, que también nos prestan el servicio. Estos servicios es con la finalidad de que todos los usuarios se sientan cómodos, se sientan tranquilos, que ya sabemos que de lunes a viernes no necesitamos correr para hacer filas en el Banco Bogotá, que es el otro punto que nos está sirviendo del área financiera. Entonces ya sabemos de estos puntos de recaudo y que es de lunes a lunes y que nos atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche.